Bueno, ya estamos con Oscar Rojas, exdirección de Energía de Jujuy. Bueno, el tema de la propiedad participada que pareciera ser que quedó en el sueño de los justos. Y cuál es el cuadro de situación actual en cuanto a la deuda que se está empezando a acrecentar del Ejecutivo para con ustedes. Buen día y gracias por hablar con 106.5 FM Región y la Red Provincial de Medios del Interior. Buenos días y muchas gracias por la nota. Bueno, desgraciadamente nos encontramos totalmente estancados esperando el resultado de la justicia, esperando que la justicia avance, en la cual ya lleva desde el mes de mayo del 23, tiene devuelto el expediente, la vocalía 6, y todavía seguimos esperando que la justicia resuelva un caso totalmente, digamos, totalmente resuelto porque el gobierno incumplió deliberadamente al negarse a cumplir la ley que ellos mismos promulgaron para dejarnos en la calle. Bueno, ahora, ¿cómo se está trabajando en cuanto a la parte legal sobre esta situación? Teniendo en cuenta que en este año 2024 la situación a nivel nacional en cuanto a lo económico no es muy buena, que digamos. Sí, desgraciadamente nosotros nos vemos totalmente afectados, creería que más que nadie, porque somos personas de la tercera edad, en la cual ya hace cinco años que estamos acá los días jueves, y el gobierno no nos da una solución y se sigue negando constantemente y rotundamente, desgraciadamente. ¿Han tenido algún acercamiento a nivel nacional? ¿Están charlando con algunos legisladores? Estamos tratando de ubicar ahora con este nuevo gobierno nacional algunos legisladores para ver si es que tenemos algún acercamiento, porque este gobierno provincial sigue la misma línea negacionista del anterior gobierno del señor Morales, porque de alguna forma lo tengo que nombrar, señor Morales, y entonces esperemos tener buenos resultados de ahora en adelante. Por último, sé que hay algunos que ya no están acá como todos los jueves en Plaza Belgrano, ¿no? que partieron. Sí, desgraciadamente, como les decía, esperando que la justicia nos dé una sentencia favorable, en los últimos diez meses ya fallecieron unos cinco compañeros, desgraciadamente le mandamos pésame a la familia. Por último, todos los jueves acá, como siempre, ¿no? Este, al frente de casa de gobierno. Sí, nosotros ya, este es el quinto año consecutivo que estamos presentes los días jueves acá, para que el gobierno dé a conocer esta negación que está llevando a cabo. Somos 514 compañeros y ya llevamos más de 140 compañeros fallecidos. Aproximadamente, ¿a cuánto asciende ahora la deuda? Estamos hablando de millones y millones de pesos, ¿no? El tema es que la Dirección de Energía se vendió con 16 millones de dólares, y a nosotros nos correspondería el 10% de ese paquete accionario. Ahí sacamos los cálculos. Ahí sacamos los cálculos, más otros ítems que serían daños y perjuicios, y varios otros ítems más. Bueno, para la Red Provincial de Medios del Interior y FEMU Región 106.5, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la nota y por estar siempre con nosotros.